... lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Desconocemos. Aquí estamos solicitando nuestro derecho político, poder registrarnos para poder competir en una elección a la agencia principal de Carabajas. ¿Y bueno, cuántos son los que se quieren registrar y no los dejan? Hasta el momento un servidor y compañera de fórmula, la señora Patricia Guzmán, fiscal. ¿Y por qué no los dejan? ¿Qué les han argumentado? Porque estamos fuera de tiempo. Ya que la convocatoria la pegan un día jueves por la tarde y el día viernes en el último día para registrarse. Fíjame dónde cabe esto. En un lugar que se saque una convocatoria es el tiempo tan residuado para poder satisfacer. ¿Y ustedes tienen la intención, el deseo de participar? Claro que sí. Se llevan las elecciones. Se llevan de una manera democrática y se nos toca poner, pues nos ayudaremos con la responsabilidad. ¿De por sí decían que ya estaban algo ensuciadas estas elecciones porque les habían impugnado lo que ustedes como personas de la comunidad mencionaban como un triunfo justo? Así es. Sí, Edith. Me hizo un juicio el tribunal electoral que hasta el más pronto es lo que es el tribunal nacional. Un candidato único que se inscribió y por ende él era el culpador. Inclusive la junta municipal le dio su nombramiento y ahora hacen comiso a eso. ¿Sí? Y luego y luego